hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades de farming simulator 22 en este caso es un tema que afecta más al desarrollo del juego como tal y es que hoy nos han dado a conocer tres grandes modificaciones que han hecho al juego en base a como lo conocíamos hasta la fecha pues bien va a ser un vídeo muy breve os estaré poniendo aquí nada unas imágenes sobre las que han apoyado esta información simplemente no ha habido digamos imágenes nuevas ya sabéis que hay un vídeo específico de sector que intentaré ponerlos por aquí también a ver si no hay ningún problema con el copyright así que nada vamos a directamente al meollo de la cuestión el primer cambio lo han realizado sobre las estaciones en las estaciones y en los otros dos puntos que comentaré por aquí básicamente han escuchado a la comunidad y la gente pues al parecer estaban recibiendo muchas muchas quejas por cómo habían gestionado la duración de estas estaciones ya sabéis que de base iban a durar 12 días por año o sea un día iba a ser equivalente a un mes pues mucha gente se les estaba quejando a través de los foros de jans y demás entonces pues han escuchado a la comunidad y han añadido una mayor disminución de la velocidad de la que estaba preestablecida y ahora se queda que se podrán alargar hasta un mes va a durar 28 días del juego se han hecho un cambio drástico esto gustará mucho a la mayoría de vosotros porque es a mí ya me había llegado incluso a una escala tan pequeña como mi canal ya me había llegado comentario de este tema no de la problemática de que la duración igual se quedaba un poco corta no pues al final ya ya veis que pues han escuchado a la gente y van a durar hasta 28 días por por mes mucho más realista porque prácticamente llega a durar lo que lo que un mes convencional no después el segundo apartado en el que han escuchado a la comunidad ha sido en lo en el tema gráficos y es que al parecer la los vídeos el con material que habíamos visto de la de la games con era una build del juego de una fase muy temprana entonces por suerte no se va a parecer a lo que habíamos visto no que ya había visto que tampoco era nada espectacular y mucha gente criticó sobre todo al parecer la estética o sea como se veía al nivel de iluminación o del nivel de colores quizás entonces lo han enfocado las mejoras en dos en dos aspectos clave han mejorado el nivel de detalle del follaje para que las transiciones sean mucho más mucho más realistas entre entre temporadas y también en movimiento digamos va a tener más detalle el follaje para que no se vea tan con tanto gramaje como se veía y después han ajustado la oclusión ambiental para tener sombras más naturales esto va a provocar que también se modifique la grado la gradación de color y lo convierte en más realista y más una sensación más de de atmosférica no de estar todo modificado a acorde con la realidad o sea con las sombras y con los colores que se ven afectados por por esas sombras que han que han tocado y después el último punto que han tocado es que la el sorgo al parecer los los lo que son los productores de sorgo pues algunos hay que juegan al farming evidentemente y se han quejado porque al parecer lo que habíamos visto de la cosecha del sorgo no es real o sea el sorgo se cosecha sólo la parte superior del fruto y que provoca esto pues evidentemente que queda una paja mucho más alta que otro que cualquier otro cultivo de los que hay en el juego y pues nuevamente han vuelto a escuchar a la comunidad en este caso a los productores y lo que han hecho ha sido cambiar todavía no nos han ofrecido ninguna imagen pero va a quedar una paja mucho más alta por lo cual tendrá más sentido ahora pues la trituradora por ejemplo que veíamos de de tmc cancela porque porque el sorgo va a tener unos tallos mucho más altos quizás va a ser el cultivo del juego que tenga una paja más más alta y nada simplemente recordad dar like si os ha gustado el vídeo suscribiros si no lo estáis y nada que nos vemos en un próximo vídeo chao a todos chau